6248 a ver, en una revancha quien ganaría, Robeisi o el Divino, Divino o el Robeisi, repito la pregunta en una revancha, para ustedes quien ganaría a mi me parece, a priori, saludos a Yusmani Ramírez Machuca Rico Torres, imagínate tú Nicky Love, Anier Ramírez Yusmani Aguilar, Rodrigo Deva Jogler, Adrián Charanga y Luis Roger López, les voy a decir algo les voy a decir algo, un saludo a Phoenix, a José Luis Salazar que está preocupado porque dice que yo soy feo, imagínense ustedes, está preocupado por mi belleza imagínense ustedes yo les voy a decir algo yo creo, yo creo que esta es una pelea 50-50 en este momento, yo pienso que Robeisi Divino es una pelea en este momento 50-50 esta es una pelea que cuando se tuvo lugar en diciembre la gran mayoría de la gente, del público y de los especialistas en boxeo del mundo del boxeo y yo estoy ahí en ese grupo pensábamos que iba a ganar Robeisi que ganaba bien y el Divino con la humildad y la sinceridad que lo caracteriza nos decía yo sé que voy a ganar ustedes no me creen pero yo voy a ganar no le creímos y nos equivocamos en el aspecto de que no pensábamos que tenía un chance real bueno de ganar y no solo que ganó sino que termina tumbando a Robeisi en el asalto 12 en la casa de Robeisi para que para que lo tengamos claro ahora hablando en este momento yo creo yo creo que es una pelea 50-50 porque ya vimos ya vimos un abrazo a Ciar y a Poncho Ramírez gracias mi hermano creo que Poncho es el team Benavides a ver cuando me anuncie la pelea con Canelo esto después de ver lo que hizo el Divino después de ver las carencias que mostró Robeisi en esa pelea sobre todo física después de ver el corazón del Divino la pegada del Divino después de ver el volumen del Divino después de ver todo lo que hizo el Divino que no se esperaba que hiciera como pararme aquí y decir que el Divino no tiene chances reales señoras y señores como pararme yo aquí y decirle Robeisi se lo va a comer eso es fácil eso no es así conmigo no cuenten para eso no importa de donde es el boxeador yo trato de hacerle el análisis más objetivo posible yo me entrego y les digo lo que pienso me puedo equivocar me puedo equivocar claro me equivoco todos los días me equivoco en pronósticos me equivoco en quien pienso que va a ganar en cualquier deporte no solo en el boxeo pero sin duda alguna yo pienso viendo lo que ya vivimos señoras y señores yo pienso que es una pelea 50-50 si ustedes han seguido lo que yo he estado hablando después de la pelea y durante todos estos días que han pasado después del 9 de diciembre yo les he dicho a todos ustedes que pienso que que Robeisi tiene que llegar al 100% que tiene que entrenar el doble y que tiene que hacer la pelea inmediata la revancha tiene que ser inmediata por lo que significa Robeisi por lo que significa Robeisi como boxeador como campeón creo que lo he dejado claro aquí que a mí me parece que Robeisi tenía que pedir la revancha inmediata en este video que él hizo esté en vivo esté directo está directa como quieran decirle Robeisi dice que dijo que le había pedido ya a su equipo que le dieran la pelea la primera pelea de este año que fuera con el divino Espinosa eso no quiere decir se lo expliqué ayer se lo expliqué en el programa se lo expliqué en Univista que los invito a todos a buscarme en Univista TV en YouTube y en Facebook búsquenme ahora y suscríbanse y activen la campana para las 6 de la tarde Univista TV ahí les dije que yo creía que Robeisi tenía que pedir la revancha inmediata la tenía que pedir sí o sí vamos a ver si eso es lo que se da yo veo una pelea 50-50 porque Robeisi haya perdido no significa a mi entender en este momento y después de lo que vi en vivo a mi nadie me lo contó en vivo ahí en la arena esto porque Robeisi ha perdido eso no significa pienso yo que Robeisi señoras y señores ha perdido sus cualidades ni mucho menos las derrotas ocurren las derrotas ocurren y cualquiera pierde los grandes peleadores con raras excepciones pierden pero yo pienso que Robeisi Robeisi después de lo que vimos del divino Robeisi tiene que venir al 200% Robeisi no puede estar dando vueltas tiene que venir al 200% tiene que tener el doble de duro tiene que asegurarse que físicamente 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 está al 100% eso es fundamental fundamental para ganarle a un boxeador a un boxeador que tiene que tiene la cantidad de golpes como el divino Espinosa dice Rubén que está de acuerdo conmigo que esto es 50 y 50 Blaineer dice no no vikingo claro que el divino tiene chance no no por supuesto que tiene chance o que tú pienses que no por supuesto que tiene chance ya le ganó a Robeisi dice no está 50 y 50 lo verás el día de la supuesta pelea en las apuestas no no es que a mí las apuestas no me interesan yo te estoy dando mi opinión yo les estoy dando mi opinión yo no veo cómo están las apuestas para decir quién va a ganar eso es de tonto eso es de tonto yo les digo lo que yo viví lo que yo pienso que puede ocurrir esto es 50 y 50 esto es una pelea pareja una pelea pareja dice José Luis Salazar que lo salude que saluda pero cómo que saluda a Ebro y que tengo que saludar yo a Ebro Ebro está haciendo su programa yo lo veo cada rato Rubén Fernández me dice de que voy al mío que Robeisi 100% voy a él pero la pelea para mí la pelea está súper parejada hay que dejar la bandera cubana a un lado y pensar que Robeisi va a pasarle por encima lo puede noquear claro como puede noquear a cualquiera en esa división sin duda alguna pero ya demostramos ya demostramos con lo que pasó nos demostró a todos que la pelea es pareja cuando venga la revancha si es que viene es una pelea complicada es una pelea complicada la pelea difícil hay condiciones físicas del divino que se le dificultan a Robeisi en la estatura el alcance pero Robeisi lo tuvo noqueado en el quinto no lo remató en el sexto entonces hasta el noveno Robeisi estaba ganando la pelea en las tarjetas de los jueces y los jueces correctamente le dieron el triunfo a Rafael el divino Espinosa correctamente entonces vamos a entender eso y vamos yo le estoy diciendo lo que yo pienso para mí es pareja la pelea para mí Robeisi con divino divino con Robeisi es una pelea pareja es una pelea 50-50 es una pelea que terminó con decisión dividida sino mayoritaria fue dividida mayoritaria porque alguien dio un empate a ver Daniel te estoy diciendo que venir aquí es que se vuelven de verdad y dicen malas palabras dejen el cubanero a su lado fájense arriba del ring no se fajen conmigo súbanse arriba del ring y cómense a los rivales o fájense con la dictadura no conmigo digo que el que el que traiga un criterio de una apuesta para decir que es su favorito es tonto yo te doy mi criterio por lo que yo veo no por lo que dicen las apuestas me puedo equivocar o no no hay que acomplejarse el que es tonto es tonto no pasa nada no pasa nada de verdad Ariel me dice sinceramente yo veo a Robeisi muy inseguro yo no estoy no sé no sé Ariel no sé no sé dice Alfredo el divino entrenando y Robeisi en una piscina si no se ganan peleas Rubén Fernández ahora se van a preparar bien tanto el uno como el otro eso está de más decirlo y Víctor dice saludo no le hagas caso a los casuales no le hagas caso a todos pero se acomplejan entren en temas uno dice que es de tonto es decir no las apuestas no eso es de tonto yo le digo mi opinión ustedes no están aquí para que yo les diga quién en las apuestas está no están aquí para eso fíjense no están aquí para eso dice Rubén que él dice que cree que va a estar parejo yo creo que es una pelea muy pareja es una pelea totalmente pareja y creo puede ganar cualquiera quiero ver a Robeisi al ciento por ciento en el tema físico en que después del sexto asalto me muestre más resistencia física resistencia física un abrazo a Juan Rafael desde Cuba Holguín tú sabes cuánto aprecio yo a la gente en Cuba con esa situación tan jodida tan desesperada con esa dictadura tan jodida y tan mala tan diabólica que ustedes se conecten y que estén aquí conmigo yo se los agradezco y cada vez que aparece uno no importa donde estoy y lo veo yo reacciono y les reconozco a ustedes y les doy las gracias a los cubanos de Cuba que están conmigo aquí constantemente dentro de esa situación Juan Rafael Suárez Rodríguez abrazo grande para ti en Holguín pelea pareja señoras y señores pelea pareja pelea para los dos pelea que puede darnos sin duda alguna otra gran otra pelea que puede ser histórica y que puede crearnos una rivalidad la rivalidad de Robensi con el Divino perder no puede ser un problema no es un problema y no debe ser un problema para Robensi también lo que tiene que reaccionar bien tiene que trabajarlo todo bien con su equipo con José Izquierdo y su equipo y tiene que trabajarlo bien con Salas y con Torbank esa es esa es la realidad pero falta mucho todavía apenas cumplió ¿qué? 30, 31 años 30 años me parece que cumplió dice Giovanni que él cree que el Divino lo vuelve a ganar la revancha que aclara que su peleador Robensi desde Madrid un abrazo hasta Madrid que estuviera ahí ahora por la Gran Vía por la Castellana Alfredo Pérez dice Robensi tiene que irse para las montañas de Las Vegas el entrenamiento físico tiene que venir más fuerte eso es verdad Canelo Crawford se hará hoy ¿qué opinan? parece que sí podría darse parece que sí podría darse no que parece que sí que se va a dar podría darse en septiembre pero todavía ni siquiera hay rumores reales de que pueda darse esta pelea en abril imagínate dice Giovanni que el Divino demostró que le aguanta la pegada a Robensi por eso tiene que estar bien físicamente para aguantar el empuje dice Giovanni que de la Gran Vía sigue saliendo a trabajar la última vez que estuve ahí hace un año y pico me quedé Giovanni dime si lo conoces ahí al lado de la Plaza España el hotel Barcelona Imperial es Barcelona Imperial creo que ahí en la Plaza España a mano derecha aquí donde se acaba ya la Gran Vía espectacular que maravilla que rico se come que rico se pasa por allá gracias por estar ahí dice José Pacheco va a ser otra pelea muy buena porque los dos vendrán más preparados abrazos hasta Veracruz un abrazo para todos ustedes y gracias por estar aquí señoras y señores quiero hablar de Teófimo díganme cuál es el pronóstico de ustedes de Teófimo por favor quiero saber qué piensan ustedes de Teófimo López y su pelea hoy con Yamen Ortiz por ESPN ESPN Plus ESPN y su plataforma es esta noche en la cartelera creo que son dos peleas la de Quijón Davis y la de Teófimo creo que es diez y media empieza me dice por aquí David que yo inflo mucho a Robes y hasta eso me acusan después me dicen que si yo inflo a Morel imagínense ustedes los cubanos me dicen que yo critico a los boxeadores cubanos no sé qué voy a hacer expresar tu opinión la gente no entiende ni carajo no entiende nada lo que uno dice pero bueno así es la vida tranquilo inflo a quien tú quieras dice Alejandro que Teófimo sin duda ganará saludos a Cristian Mauricio Cujina Arquín que está con nosotros Teófimo gana o no gana repito quiero que ya me vayan diciendo Teófimo gana o no gana y quiero hablar algo también espero me dé tiempo de Iliato Puri y de Alexander Volkanowski estoy partiendo con mi equipo de